Buenas gente estamos en Stardew Valley otro capítulo más y no sé muy bien qué voy a hacer en este la verdad no me quiero ir a dormir porque regalos puedo hacer si puedo hacer regalos todavía vale pues nada hay que hacer regalos y a ver si desbloqueo alguna cinemática más vaya lagazo pillamos eso esto estará ya lo del té no eso no está le tiene que quedar poquito le tiene que quedar muy poco mira esto ha cambiado de color se ha puesto morado este es un poquito más lila vamos a mirar animales bueno animales debería hacer regalos más bien más que mirar animales voy a mirar los dinosaurios vale aquí tenemos más un huevo nada más que poco y hay otro incubándose vale estos están cerrados tíos se me olvidó abrirlos el otro día dije tengo que abrirlos y creo que no les abría al final vamos a pillar mayonesa de dinosaurio y no me han dado huevos estos a verla que te saludo ¿queda alguno más por saludar? creo que no eh a ver si queda alguno dentro con un poco de suerte hay algo en el invernadero que haya salido ya tenemos café a ver si no queda mucho para la feria de Stardew vale es hoy coño era hoy la feria pues espérate porque no se que llevarme ostia pensé digo tengo unos días o algo que me llevo tío a ver la cosa está en llevarse variedad me llevo esto que es producto producto animal supongo que puedo ir a la hora que quiera tienen que ser cosas de buena calidad algún recurso no aquí algo de recolección de calidad buena una chantarela por ejemplo tenemos producto animal recolección producto artesanal lo que pasa es que producto artesanal de buena calidad no tengo podría llevarme un diamante los minerales no no son de calidad así que voy a pillar la skin la prismática y luego la coloco otra vez todo lo que ponga ahora lo puedo volver a recuperar eso contaría como mineral si alguna receta o algo venga un cóctel de gambas como receta son nueve objetos uno dos tres cuatro que más me puedo llevar algo de agricultura una verdura no una fruta tengo aquí una de calidad oro una remolacha la voy a pillar si tuviera vino estaría bien lo que pasa es que los vinos que tengo guardados no son de calidad ninguno venga una fruta vamos a llevarnos una cereza uno dos tres cuatro cinco seis quedan tres cosas no quiero que se me vaya la hora un huevo o alguna cosa que sea de buena calidad algo de producto animal de buena calidad uno de estos o XXL de vidrio ¿cuánto vale? este vale 156 y este este es mejor pues un huevo ah y vamos a hacer una cosa tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete quedan dos voy a llevarme una semilla de café y el último objeto tengo que cogerlo por aquí que son los calzoncillos del alcalde que he visto que salen cinemáticas y tal no sé si es un diálogo lo que sale pero como ya los entregué en su día tengo que pillarlos así ¿cuáles son los del alcalde? 25 creo que eran los morados de la suerte ¿no? venga me llevo unos pero no pone que sean del alcalde a ver si pongo aquí alcalde no esta es la chaqueta del alcalde ¿no? tirantes con un poco de suerte con eso con esos tirantes sale la cinemática ¿qué pasa? no me deja moverme ahora feria de Stardew Valley este es mi puesto espero que les guste hay bastante variedad a ver si el alcalde me dice algo ha llegado el gran día bueno la fruta estelar me muevo muy lento ¿eh? no sé si la compré sí puedo comprarme este gorro que no me interesa o ya lo tenía este gorro ¿no? el espantapájaros igual tira chinas venga joder que mal se apunta ahí está dos hijoputa se me ha ido y fallo tío cuesta manejar el tirachinas no es fácil estoy disparando un poco ¿cuántos puntos ha hecho? 30 15 de 25 tiros tengo que hacerlo mejor que le den ¿qué pasa Miguel? ¿qué te cuentas? ya he ganado en todos los juegos ¿y ahora qué? qué hijoputa vaya vicia medallas estrella vamos a comprar yo que sé 999 y esto de pesca ¿no? como pesco rápido ¿me dejará quedarme los peces o no? bueno aquí me voy a inflar a puntos el alga creo que era un punto y cada pez no sé si son 20 pero bueno son todas las capturas perfectas está la puntuación arriba a la izquierda se ha quedado bugueado esto ahora pasa que son peces de mierda quedan 37 segundos voy tan rápido que se queda bugueado llegaré a los 300 puntos sí, de sobra a los 500 no sé 320 a ver si he llegado a los 500 340 las luminas no me dan mucho ese sí me da bastante un segundo ya no me da tiempo puntuación 387 pescado 22 726 medallas vale y dos peces no, los peces no me los dan ¿qué te cuentas Jali? ¿has ido a ver a la pitonisa? creo que aquí había un glitch o algo por donde estaba Gus saliendo o algo que te podías meter por el mar ¿quién es este? wow es la rueda de queso más grande que he visto nunca dos gallinas un cerdo y dos vacas pues yo tengo más creo que había un bug saliendo por aquí pero no te deja ponía que por donde estaba Gus en el puente yo a Gus no le veo a lo mejor es más abajo a ver la pitonisa lee mi futuro te veo en el salón entre muchos amigos no parece que tengas preferencias todo el mundo te quiere parece que vas a romper más de un corazón ¿acaso juegas con quienes? me ha pillado porque quiero hacer lo de hacerme novio de todos estás en combate algo terrible se te viene encima el futuro no está escrito todo lo que te he dicho aún puede ser cambiado si te lo propones vale ¿qué te cuentas mago? Welwick se llama esa a ver el payaso que me cuenta bueno esta va a ser mi última feria de Stardew Valley este no me dice nada vamos a apostar espérate vamos a la tienda primero antes de perderlo todo no la fruta estelar ya la he mirado y no ya la había comprado ¿no? vamos a comprar el gorro ese por tenerlo y uno de girasoles solo me deja uno que raro el resto lo ha puesto aquí naranja o verde verde vamos a apostar 500 porque no sé cuántas tengo pierdo adiós 500 fichas tengo no la veo porque está lo de la grabación ahí vamos con verde 100 voy a perder ah no con eso me vale ¿qué te cuentas Penny? he ganado 10 veces seguidas en la fruta de la fortuna y el señor no me deja seguir jugando qué pueblo tan bonito amable y acogedor la Penny está vetada vamos bueno iba con naranja ahora a ver si puedo apostar 500 no creo ¿no? no tengo ah sí sí tengo pierdo cuando apuesto mucho no quiero jugar ¿qué te cuentas Alex? he jugado demasiado el juego de fuerza y ahora mis brazos parecen de goma yo no lo he probado es este flecha roja vale no no buey no este peor leñador peor aún cada vez voy peor ahora te doy una medalla y ya está tampoco coño la exposición que ya me lleva ¿has terminado de preparar la exposición? sí no me dice nada de los calzoncillos a ver si me lo dice ahora espérate lo mismo viene a decirme lo de los calzoncillos o se pone en medio para presentar no sé ¿qué? ¿qué te ha parecido? creo que ganaré yo ¿no? o sea tengo variedad todo de buena calidad este solo tiene una mierda calabazas como me digas que no he ganado ¿serás? ¿qué clase de broma retorcida ha sido esa? no creía que los viera nadie toma 750 medallas estrella a cambio de que mantengas el pico cerrado vale esta era la de este vale vamos a poner eso ahí yo que sé pero no me ha dicho si he ganado o no ¿qué ha dicho este? buen intento creo que se ha enfadado y no he ganado pues no he ganado porque se ha enfadado al alcalde pero bueno me ha salido la cinemática que es lo que me interesaba y me ha dado fichas que no las quiero para nada pero bueno he recogido la exposición ya no me dice nada venga vámonos de aquí el evento terminará no ha anunciado ganador ni nada un segundito porque es que esto es raro debería decir creo que ha dicho que ha ganado Pierre pero porque este ha dicho que no me deja hablar con el alcalde pues que le den vámonos vamos a guardar las cosas que hemos pillado esto era en recolección guardamos aquí la cereza vendemos la mayonesa el café esto los calzoncillos igual el huevo eso lo vendo tenemos verdura ponemos las quirlas donde estaba y aquí creo que voy a poner los girasoles estos ¿no? es que claro ¿dónde los pongo? a ver si los puedo poner en algún lado que quede bien ahí es que aquí queda muy pegado ¿no? ahí no porque ahí me tapa si pudiera ponerlos aquí encima no aquí no y abren la otra encima de la mesa esta ahí mismo no quedan mal vale vámonos a casa aquí guardo aquí guardo el sombrero este que no sé si lo tenía ya una recetilla aquí y la esquirla que la esquirla aquí son las once y media voy a mirar los toneles y poco más me da tiempo hoy no están aún lo mismo para mañana han acabado quiero irme a dormir no sé si el diálogo este del alcalde de los calzoncillos lo han metido nuevo o ya estaba yo lo leí el otro día tu hacha de oro está lista vale pues toca de iridio eso sigue trabajando cartilla Abby quién coño es Abby Abigail ¿no? un día de estos deberías venir a mi habitación cuando se haya puesto el sol quiero enseñarte algo me enseñarán las tetas o algo pues esta noche vamos a casa de Abigail a las ocho esto no sé si ha crecido un poco más no parece vamos a mirar el invernadero hay bastante que hacer hoy esto está allá no todo va creciendo poco a poco maíz está no el chile sí y esto no eso no el chile lo vendo todo vale ¿qué es esto? ¿qué hace? ah vale que dejo la puerta abierta podemos mejorar lo del salmón sombrío 10 alas de murciélago tengo ahí van para vosotros ahora me caben dos más ese solo lo he puesto por el color que da de estanque si no habría puesto otras cosas coño que estoy saludando a los bichos si les cierro las vallas creo que de todas formas vuelven ¿no? para mañana vale vamos a pillar regalillos para a ver pier pata de conejo willy lingote iridio vamos por orden pata de conejo iridio debería pillar más uno para willy a ver cinco no coño cinco para la mejora y ahora ah vale que se ponen todos juntos ¿no? a ver estos son para la mejora uno es para willy otro para crobus lewis lewis un chile ken otra pata de conejo que tengo aquí aquí hemos dicho el chile para el alcalde creo que no le ha gustado la broma pero no he perdido amistad con él vale sebastián ales y harvey para harvey son los encurtidos ¿dónde coño están? aquí encurtidos sebastián la lágrima helada que yo creo que es la última que tengo y si es la última no, no es la última vale antes de quedarme con una solo las echo ahí en en los cristalarios desayuno inglés sí que puede que sea el último que tenga o de hecho ni tengo ya ¿cómo se hace el desayuno inglés? desayuno inglés a ver dónde estás bandeja de raíces almuerzo de granjero ¿cómo coño era el diseño? anguila, anguila bocaditos no veo el desayuno inglés aquí estás huevo, leche, croquetas y tortitas necesito huevos necesito patatas huevos, leche y patatas tendré patatas creo que tenía 5 patatas nada más 4 las gastaré ya si necesito plantar a ver vamos a pillar de aquí huevos esos 7 eso ya lo cogeré leche con 1 no me vale voy a llevarme los 32 por si acaso total la voy a vender vale hay que hacer tortitas y croquetas de patata de momento 2 ¿qué más pedía el el desayuno inglés? ¿dónde estaba ahora? ya lo he perdido aquí huevos fritos 1 y 2 desayuno inglés 1 2 necesito más huevos más croquetas más tortitas tortitas croquetas huevo tortitas croquetas necesito más huevos necesito más huevos sí joder pues mira que me llevo cuántos huevos me he llevado tío mira que me he llevado un buen par me llevo estos 7 con esto yo creo que iré sobrado ya vale hemos dicho huevos 1 desayuno inglés con eso me vale los vamos guardando ahí esto fuera 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 vale ¿por dónde íbamos? ¿qué? la pata de conejo la he pillado crobus es el niridio ales harvey y el enano o sea un rubí para el enano y ya está pues vamos a ir a hacer regalillos el hacha tío el hacha menos mal menos mal que no llevo yo el hacha mío hacha de oro mejoramela otra vez vale vamos a ver al enano primero de aquí de aquí ya salgo a la carpintería y con suerte pillo a Sebastián por ahí avellanas esto me viene bien que no tengo a ver si está aquí Sebastián no hostia a las 8 de la tarde me ha dicho que vaya a casa de Abigail que no se me olvide Sebastián la lágrima helada ha subido algo Sebastián no coño y Abigail Abigail bueno Abigail lo mismo ya tiene todo si ya tiene todo a ver Abigail que me quieren enseñar alcalde tengo una cosa para ti toma alcalde este ya va a mirar la caja fuerte Harley Jody a ver Harvey si está aquí Alex a ver si está Harvey ahí en la clínica como va Alex de corazones Alex todavía le queda voy a ver a Harvey primero aquí estás Harvey como va tiene 6 voy a mirar si Harvey necesitaba cinemática o algo porque no sé si tenía ya 6 no Harvey el de 6 ya lo desbloqueé tiene que seguir subiendo vale hemos dicho Crobus Kent y Willy también voy a ver si pillo a Kent por aquí aquí está Kent perfecto uno menos queda Pierre también el de la tienda vamos a darle a Crobus primero el Iridio perfecto quedan Willy y Pierre voy a ver a Pierre primero toma pata de conejo para ti hoy hoy vendes algo especial no creo trigo girasol nada vendes lo mismo de siempre o sea nada tengo una contractura atrás en la espalda y no ves que pinchazos me está dando Willy para ti pues estáis todos regalados hoy ya esta noche iremos a las 8 que ha dicho así a casa de hostia pero a las 8 me va a dejar entrar a casa de Abigail no sé yo a ver bichos que os estoy saludando que hay que hacer tiempo no esto no estaba es verdad aparta aparta vamos a limpiar un poco las trufas los árboles ya han crecido debería poner resineras aquí ¿cómo se hacían? espérate yo creo que tengo alguna guardada creo que puede que tenga alguna guardada aquí ¿no? que raro aquí tengo 25 ensaladas pues juraría que tenía resineras a ver si van a estar aquí no ahí tampoco vale y se hacen con madera y cobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dejamos el cobre dejamos la madera dejamos las ensaladas que ensaladas compré el otro día pensando que no tenía son para la lía ¿no? pero bueno como me voy a cazar con ella pues mira va a estar servida de ensaladas recolección avellana solo tengo una aquí dejamos esto el hacha está trabajando vale el diamante lo vendo son las 4 ponemos resineras por aquí que todos tengan para servidas patos saludaos miraré ahora un poquillo la maquinaria a ver si si hay algo hostia tengo bastantes huevos no quiero comerme un huevo son las 5 me dará tiempo a saludar a todos los animales aquí vamos a guardar más huevos y la mayonesa ya se van metiendo casi se van todos para dentro ya son las 5 y media aún es pronto 30 de lana lo mismo tengo para todas tengo 50 minutos de estos del juego para para saludar animales a los cerdos me da tiempo a los cerdos me da tiempo y 40 ya no me da tiempo más pillamos esto que no se me olvide ir a casa de abigail solo 3 trufas he pillado en serio ah vale había mal fuera oye aquí aquí falta una ahí falta una aceitera como se hacía esto baba madera y lingote de oro ya la haré a ver si queda algo por aquí escondido no hoy me han dado poquita trufa 7 y 20 yo creo que va a ser hora de irse ya para ver a abigail no puedo hacer nada ahí que no quiero saludaros vamos a echar esto y me voy a ver a abigail son menos 10 hay que irse bueno llego rápido desde el tótem tótem de ha dicho a su habitación pero claro es que a su casa no me va a dejar entrar ¿no? lo mismo la he cagado supongo que bueno ha dicho cuando puedas así que creo que si me paso mañana intentaré estar un poco antes vendemos esto y esto creo que tenía que pillar aquí sí mayonesa joder nunca falla siempre le doy al puto bastón debería echar más huevos sí voy a echar más huevos 22 para tener los huevos quedan tres tres huevos huevos más huevillos iba a decir la mayonesa la vendo y esto las vacas creo que las había mirado también no no me han dado leche hoy en serio pero ni una a ver si me habéis dado leche cabronas sí sí esta sí esta se ha importado a ver si me da tiempo a mirar maquinaria venga buenas noches cabras nada los animales están mirados no sé si poner aquí a fabricar es que lingotes tengo de sobra no lingotes tengo de sobra es tontería los diamantes están ahí trabajando voy a cambiar aquí esto porque no quiero quedarme sin lágrima helada y tengo muy pocas así que una por ahí una por ahí y una por ahí no creo que tarden mucho en hacerse y voy a echar a matistas también una por ahí una por ahí y una por ahí que haya variedad hago un rubí que otro aunque rubís tengo esmeraldas no me hacen falta y el resto tampoco cuarzo de fuego si puede ser útil vale a ver lo de la basura esto siempre me da lo mismo piedra carbón y mena de oro mena de cobre creo que era no de hierro coño no me salía el nombre las 12 esto voy a quitarlo pero no lo voy a llenar perfecto los barriles hemos dicho que no estaban a ver si para mañana están pues voy a mirar un poquillo los toneles por si hubieran acabado es que no sé si acaban cuando acaba el día o cuando acaba a lo largo del día no sé por eso estoy siempre mirándolos vendemos esto 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 el cuarzo tengo que guardarlo y el carbón igual la piedra la voy a guardar aunque piedra voy sobrado de piedra a lo mejor para mañana está el hacha de iridio la una quiero irme a dormir 47.000 y 49.000 en total 18 de otoño 6 de la mañana a ver los toneles si para el día siguiente no van a estar para el día siguiente tenemos maíz que diga maíz miel más cinta de calamar huevas de babolín los pulpo no los esturiones nada nuevo pues poco más vamos a dejar por aquí el capítulo nos vemos en el próximo